¿A dónde puedo decir? ¿Dónde puedas estar? ¿Dónde quieras que tú vayas? ¿Dónde puedas estar? Es mentira, volverá De la vida que te das Nada que en esta vez tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres nada más tuyo Eres polvo y nada más Música No quieres escapar De la ira que vendrá Profecias que se han cumplido Y otro polvo y nada más Eres polvo y nada más Un diluvio no vendrá De volverlo sincera Te va a tu muerte Y además si no tienes a mi edad Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más ¡Gracias!